cómo estás estamos empezando una nueva pedalera en gh systems y te vamos a mostrar absolutamente todo el procedimiento así que no te puedes perder este vídeo bueno ahí ya tenemos varias cosas puestas y ahora te voy a mostrar que las fuentes ya quedaron bien colocadas y acá levantamos la parte de la pedalera no está hecho el cable que interconecta la suma con la hoja y sí pero después eso obviamente se hace a medida pero ya están puestas y firmes ambas fuentes y después bueno tenemos la pvc el guagua la pachera el afinador y arriba como viste antes el pedal de volumen así que ahora vamos a ir definiendo orden de los demás pedales y seguimos trabajando bueno acá podés ver ya la pedalera que voy a decir está re avanzado pero no simplemente presente los pedales y sobre la plataforma que es las típicas plataformas que usa vertex porque porque es marca vertex y las que hace de pedal doctor bueno es esta misma que tiene dos niveles como podés ver ahí ya hay algunas cosas puestas abajo pero te voy a poner que ahora te voy a mostrar pero está todo suelto básicamente lo que puse es simplemente presenté los pedales para que el cliente apruebe la disposición de todo está aprobada así que ahora me voy a poner a fijar las cosas a la pedalera y empezar primero con el cableado de power te muestro que hay abajo de la pedalera por lo menos cómo queda la disposición abajo de la pedalera bueno ella está mirando la pedalera en la parte de abajo si levante el raiser ahí lo tenés levantado y ves que va un poco ese poco lo tengo de modificar para que tenga midi así que voy a tener que operar un pedal después tenés el iridium y tenés todas las dos fuentes una suma y una hoja y de Straymon van a estar alimentando absolutamente todo el sistema de hecho las fuentes ya están adheridas ahí con dual lock a la pedalera hay varias anclas de cables puestas etcétera ahí te muestro un par de cosas más que vamos a estar usando en este sistema bueno acá te muestro cosas que vamos a estar usando es decir materiales y tres famosos no pueden faltar los precintos tampoco pueden faltar las anclas de cables el famoso dual lock de 3m que es lo mejor que existe en velcro es mucho más que velcro la verdad un espectáculo tenemos cables voodoo lab que vamos a estar usando para el cableado absolutamente de todo si lo que es power esto es algunos van a seguir así otros se van a hacer a medida tenemos acá lo que te comentaba esto es el kit de modificación para el POC 2 para hacerlo que funcione vía midi así que esto después me tengo a fijar bien cómo se hace porque nunca lo hice y cables vamos a estar usando cable mogami y las fichas las famosas square plugs que tenemos tanto rectas como angulares así que eso es todo ahí tenés todos los materiales que vamos a estar utilizando para esta pedalera seguimos avanzando con la pedalera y así la tenemos hasta ahora todo lo que puedes ver está fijo ya sobre la pedalera ahora te voy a mostrar un poco en detalle que es todo lo que tenemos obviamente fijo el parque es un fuzz el clon el 1981 la pvc 6x en la parte de arriba el riser o como le quieres decir los tres pedales de universal audio acá van dos pedales voz que no los puedo fijar porque primero hay que hacer los cables pedal de volumen la pachera friedman con el afinador politunes y black abajo ya tenemos fijo el iridium al lado va a ir el POC 2 que hay que modificarlo hacer cables antes de ponerlo y tenemos acá las dos fuentes de Strymon que es lo que van a estar alimentando todo como ya ves hay algunos caminos para cables hechos hay que hacer otros todavía arriba lo mismo así que bueno ahora es el momento de empezar a hacer un poco de cableado de power para ir organizando todo y que empiece a funcionar bueno como pueden ver el cableado de power ya está terminado si ahí vamos siguiendo toda la línea de cables de power está todo hecho ahora van a ver un poco acá abajo y les voy a levantar la tapa de la pedalera para que vean bien y de hecho va a haber menos sombra con lo cual se va a ver mejor se obviamente toda la parte del audio todavía no están agarrado los cables eso es lo que viene a continuación todavía hay que modificar el POC 2 pero bueno ahí se ve toda la parte de alimentación ya terminada bueno y acá ya ves pedalera alimentada la parte de abajo estamos viendo si pero ya todo tiene power el cableado de audio todavía está descontrolado porque terminé con power y también mandé el MIDI como podés ver acá tenés el POC 2 ya modificado si el POC 2 no tiene MIDI pero ahora podés ver que tiene entrada y del otro lado de hecho también se llega a ver tenés salida MIDI todo rotulado con cables MIDI Hammer de OneControl van directo a la pvc 6x y como vas a ver ahora podés controlar cambio de programas y el bypass si fíjate ahora como estoy en el no sé si se llega a ver en el el preset en el que estoy si pero esto me deja cambiar tranquilamente de presets como podés ver del POC y si yo me vengo acá al 3 cambio de preset pero también además activo el POC vas a ver que esta luz que es la del bypass se activa así entonces ahí lo tenés prendido lo mismo en el 4 tenés el POC prendido si acá me voy a dos presets donde tengo programas diferentes en el POC pero está apagado es decir tranquilamente de esta forma lo puedo controlar todo no solamente lo que son cambio de presets sino el prendido y apagado eso me facilita la ubicación en la cadena de audio de hecho yo lo tengo conectado antes de la pvc 6x para no ocupar ningún loop porque porque lo puedo bypasear simplemente con program change o con continuous controllers como podés ver acá así que otro tema más liquidado en esta pedalera parte número 1 del cableado de audio terminada te muestro acá es la parte de abajo si el piso de abajo al piso arriba todavía le falta pero vas a ver el piso de abajo está completamente terminado todo el bueno ya el power te lo había mostrado que estaba terminado ahora está el audio es completamente terminado está todo bien agarrado si va desde la pachera toda la parte de abajo que viene con el POC 2 el iridium todos estos pedales está todo hecho ya todo listo al switcher acá vas a ver que tengo dos cables sueltos no es que esté loco después te voy a explicar bien para qué están esos dos cables sueltos y obviamente acá no están agarrados todos estos cables porque falta hacer el pacheo del piso de arriba que es lo que me toca ahora que es lo más complejo porque viene con cables estéreo también te voy a explicar eso después pero bueno me quedan hacer estos dos loops de acá para alimentar todo lo que ves arriba que son los tres pedales de universal audio y acá falta un dimension si de voz así que a terminar con eso llegamos al final pedalera completamente terminada y ahora te muestro en detalle todo lo que tenés que saber al respecto te explico cómo funciona y mucho más ahí ves la pedalera completamente terminada toda la parte de arriba estás viendo ahora el cableado completamente de audio y de power está todo ordenadito si eso es toda la parte de arriba ahora te voy a mostrar abajo cómo quedó también el cableado entonces ahí tenés una vez que levantas el riser tenés todo el cableado de audio de power ahí está todo listo si como puedes ver estas dos fuentes alimentan absolutamente todos los pedales el midi solamente trabaja entre la pvc y el pop 2 como ya te mostré antes en este vídeo para cambiar presets y prender y apagar este pedal cosas que tenés que tener en cuenta acá hay dos cables que están sueltos de hecho están agarrados el cliente los quiere usar los tiene que cortar porque dos cables sueltos podemos simplemente si el cliente quiere probar algún pedal y ponerlo en la pedalera lo agrega en este espacio le conecta estos dos cables y los activa después de la pvc hay otros dos cables que van acá a la pachera la pachera tenés la entrada de guitarra la salida hacia el amplificador sí porque esa es una pedalera que va a ir 100% adelante de cualquier amplio en canal limpio y los otros dos cables adicionales son simplemente para poder pachar otro pedal más pero por afuera de la pedalera sin dejarlo acá como es una pedalera para un sesionista es muy útil que esto sea así acá ves otro cable agarrado que está suelto que es para usar el iridium el iridium no forma parte de la pedalera simplemente el cliente lo va a usar cuando vaya a tocar algún lugar y no haya amplificador y tenga que reemplazarlo como lo reemplaza con los amplificadores y las cajas que simula el iridium que es lo que tiene que hacer bueno simplemente desconecta la salida de el pedal de volumen que es el último pedal de la cadena y que va a la pachera y a esa salida que desconectó va a conectar este cable es decir lo salta de ahí y lo conecta al pedal de volumen de esa forma queda toda la cadena de audio pero reemplazando el amplificador hablando de cadena de audio como viene la señal acá bueno vos con la guitarra entras a la pachera de la pachera vas al polytune 2 del polytune 2 venís al wawo a million engineering de ahí te vas al poc 2 que ya dijimos no necesite estar en ningún loop porque lo activamos y desactivamos vía midi del poc 2 te venís al part de acá al clown después al 1981 esos tres pedales y están en loops 1 2 y 3 de la pvc 6x luego look 4 vas a tener los 4 5 y 6 los puedes dividir en estéreo tenemos el 4 y el 5 divididos en estéreo con lo cual te van a alimentar a dos pedales si de manera completamente independientes el 6 lo tenemos en mono normal para tener el ecualizador y después tenemos el insert que también lo puedes dividir y es para esos cables que te mostré que quedan sueltos entonces el loop 4 está dividido entre el dimension si el astra el loop 5 está dividido entre el golden y el starlight ya te expliqué lo de la división del insert y como te dije el loop 6 va al ecualizador entonces tendrías en general sería loop 1 2 3 4 5 6 de ahí vas al output si de la pvc 6x que alimenta al pedal de volumen para hacer un volumen general de todo el sistema y de acá volvés a la pachera para irte al frente del ampli esa es toda la cadena de audio absolutamente con respecto a bueno la alimentación ya te dije viene de las dos fuentes de Strymon y todos los cables son hechos a medida con cables voodoo lab si todo lo que es audio usamos square plugs tanto rectos como angulares lo vas a ver acá vas a ver un clásico angular y después vas a ver los rectos acá en la pvc 6x si son los famosos square plugs en el caso de estos que ves acá que salen para arriba que salen dos cables de hecho bueno estos son los que están dividiendo un loop obviamente si vas de estéreo a dos mono necesitas usar dos cables así que estamos usando square plugs trs es decir estéreo el cable que usamos es mogami y también cable btpa así que todo primerísimo nivel y con eso quedó simplemente la pedalera completamente programada sabes que gracias a la pvc 6x no solamente por midi vas a aprender y apagar el pop como ya te dije cambiar los presets sino que también vas a poder aprender y apagar los pedales que quieras que están conectados a los loops en este caso serían 11 en total y lo bueno que te ofrece la pvc 6x es que puedes mover los pedales a cualquier lugar es decir yo te dije que esto era loop 1 2 y 3 bueno tranquilamente los puedo reordenar sin cambiar ningún cable de lugar y que sea 3 2 este que se halla el 4 este que sea el 5 este que se vaya a ser el primero que esté en el 1 este que estaba estos compartían el 4 bueno esto lo puedo poner al final de todo esto lo puedo poner al principio todo puedo hacer exactamente lo que quiera desde el software con la programación que te ofrece la pvc 6x así que con eso básicamente sabés todo lo que puedes hacer con esta hermosísima pedalera que terminamos en gh systems espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias para colaborar con el trabajo que hacemos en gear haven y gh systems también recordá dejarnos tu me gusta suscribirte a nuestro canal de youtube activar las notificaciones con la campanita y compartir en tus redes sociales como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte o contarte en esta ocasión mi nombre es fernando abriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos adiós